Man, I need a hundred thousand dollars right now, bro I need a million dollars, and I'm gonna get it with this shit, bro I'm grinding all day, I'm working all fucking day I'm done, I'm done playing games, I'm done, bro Yo hago esto por mi familia, mi familia son y si mal por mi madre Y lo voy a lograr con quien te ha dejado que yo estaba Dime, man, cuánto tiempo es que habían esperado Que llegara una artista de calibre Ahora que me tienen a su lado, asustados Y dime, cuánto tiempo es que habían esperado Que llegara una artista de calibre Ahora que me tienen a su lado, habrá un paso Entiendo, entiendo Todos queremos dinero Es una guerra en silencio Una sentencia sin precio Hola, me llamo Benny y voy a mil por hora Ten cuidado ahí dejando a tu novia sola Soy oportunista, dime cómo están las horas Y a ella le sobra Toda día llevo trabajando aquí todo el día Encuentrando balances, escribiendo poesía El dinero y amor y siempre le respondía Las cuentas de banco nunca se encuentran vacías Adicto al dinero y no miento El ego habla y yo lo detengo Muchas joyas, muchas joyas, muchas joyas Qué bonito el bling 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 Me pregunto cuántos de ellos de verdad se han sentido feliz 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 Muchas joyas, muchas joyas, muchas joyas Qué bonito el bling 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 Me pregunto cuántos de ellos de verdad se han sentido feliz, feliz Dime, cuánto tiempo es que habían esperado Que llegara una artista de calibre Ahora aquí me tienen a su lado, asustados Y dime, cuánto tiempo es que habían esperado Que llegara una artista de calibre Ahora aquí me tienen a su lado, habrá un paso Yeah, revolucionario desde Guatemala Vine a darle todos en la cara con verdades Y no voy a parar Hasta demostrar que mi país tiene talento Aunque la industria nos trato de apagar Flow it down, man Todos concentrados en números digitales Vamos al pasado cuando el talento importaba Versatilidad y disciplina nunca falta Ningún resultado ha venido de la nada Adicto al dinero y no miento El ego habla y yo lo detengo Adicto al dinero y no miento El ego habla y yo lo detengo Mucha hoja, mucha hoja, mucha hoja, qué bonito el bling 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 bl Ahora que me tienen a su lado, asustados Y dime, cuánto tiempo es que hayan esperado Que llegara una artista de calibre Ahora que me tienen a su lado, habrá un paso Gracias por ver el video